Hola, yo soy Pili y este es un nuevo vídeo Vale, pues en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, voy a hacer una reacción a el nuevo EP o disco de María Escarmiento, María Villar, de Operación Triunfo 2018 que ha sacado pues hace unas horitas su primer EP y vamos a reaccionar a ello el primer EP que he sacado se llama Sintiéndolo Mucho, como podemos ver aquí tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete canciones alguna de ellas pues la ha sacado ya antes de sacar el EP y nada, vamos a... vamos, yo creo que la única que he escuchado así la única que he escuchado ya es la de Amargo Amor, que la sacó hace bastante creo que fue su primer single, entonces pues es la única que he escuchado el resto no la he escuchado, así que vamos a reaccionar ¡Oh, me encanta! ¡Qué guay de me encanta! El ritmo, me encanta la letra está guay y la voz ¡Hala, qué guay la voz en los agudos! Buah, es lo que me esperaba totalmente del estilo de María ¡Ay, mi cota! Es bastante intuitiva, pero es la hostia Buah, me encanta A ver, a ver, ahora viene Castigo Esa era Ni tu cara Voy a escucharlas en orden Castigo Bueno, voy a poner en Me gusta, Ni tu cara y ahora Castigo también Vale, parece que es más de este estilo también Todas duran Bueno, de momento Ay, que me encanta Tiene un montón de detallitos, eh Qué bueno, tío Además habla en femenino Eso está guay Se parecen un poco, pero Se anda el mismo rollo Pero cada una mola un montón, tío Buah Es un, de momento Flipas Es súper intuitiva Os prometo que no la he escuchado, eh Pero es súper intuitiva Y se pega muchísimo, tío Te juro que no vas a llorar Te juro que aquí te voy a cuidar Me encanta Me encanta Tiene detallitos Que pasan un poco así como desapercibidos Pero que Me encanta Necesito tener un concierto de esta mujer, eh O sea Qué bonita la voz Que le salen los agudos Me encanta Me encanta Es que me encanta Que lo que iba a decir al principio Que al final No lo he dicho Que las dos de momento son cortitas Mira, y otra noche Que es la que viene ahora También es cortita No llegan las otras dos O sea, la primera y esta No llegan a los tres minutos Y la segunda, la de ahora Dura tres minutos Ah, vale Esta es más trap Las otras dos son más reggaetón Poco se habla de las letras, eh Esta es con el mini Otra noche Esta es Esta reggaetón también Es que me encanta, tío Esto es para ir a un festival O a un concierto en directo O para ir a una discoteca Y que te pongan todas seguidas De momento no sé cuál es mi favorita, eh Bueno, las otras dos La de Ni tu cara y castigo Me han gustado más que Otra noche Pero de Ni tu cara y castigo No sé cuál es el estilo Me encanta cuando cantas Así como en plan Susurradito Tranquilito Tranquilito Bueno, en verdad Esto también me está gustando mucho, eh Es que todas son O sea, parece que me la he escuchado ya Pero es que no Porque es súper pegadizo el estribillo De todas Ah, ya ha acabado Chulo ahora Esta creo que también la sacó Hace unos días Pero tampoco la he escuchado También muy cortita Loco Uy, espicheado, eh Buah, tío Esta es más underground En plan más Más oscura Más te hecha la pérdida Es que Es que me la estoy imaginando Es que me la estoy imaginando Es que me la estoy imaginando en directo Dios Me encanta Más te hecha la pérdida Más te hecha la pérdida Más te hecha la pérdida Lo que digo, esta es... O sea, es que quiero ir en directo a verla, tío. Buah, vaya EP que se ha sacado de la manga la tía, tío. Es que me hace gracia porque lo de tú te crees muy chulo es la típica frase con la que peleábamos de niños en plan, pues tú te crees muy chulo. Me encanta, tío. Y encima termina con la risa. Buah, es que me encanta. Ahora, baladón. A ver si es un baladón. Este sí que dura un poquito más. Tres y medio. Con Pedro la droga. Guay. Dios, la voz que tiene, ¿no? Buah, tío. La producción de todas las canciones. ¿Me explicas? Buah. Esta canción. Lo estoy flipando. Una cosa. Yo lo estoy... Lo estoy... ¿De verdad? Una cosa, tío. Madre mía. Madre mía. Ay, mira. Y encima las ha escrito también María acompañada con alguien más, pero... Quiero de Cantella María. Esta... Esta es... La pera. Por no decir otra cosa. También, o sea... Ahora, ya no te extraño. Tengo todo el regalo. No me gustan los meses falsos. El piquete del año. Rafa. Me dieron ganas de bailarla, en plan, de hacer una coreografía y bailarla, tío. Bueno, de hacerla yo no, pero... You know what I mean. O de ver que alguna... Alguien la ha bailado, ¿sabes? Alguien que sepa bailar. Me encantan las pausas, tío. ¿Qué hacen? Que esto es un balazo. Que esto es un balazo. Bájale que estás negando. Que si te parto en qué. Si te parto en dos. Que si te parto en dos. Que si te parto en dos. Dice que soy mejor. Que esto es un balazo. Me encanta. O sea, estoy flipando con el EP que se ha sacado de los ovarios esta mujer. O sea... La bomba. Tres y medio también. Se viene. ¡Dios! ¡Sitando que le diga lo que vas a hacer! ¡Vamos a rompernos que también ve bien! Una cosa, es que estoy O sea, no digo nada Pero porque estoy flipándolo Que muy bueno ¡Dios! ¡Dios! Esto en directo, es que esto en directo Es que me lo estoy imaginando en directo Es que Eso lo mando yo Dios, es que me encanta ¿Puede ser esta mi favorita? Pues que no lo sé si es mi favorita Pero 11 de 10 O sea, 20 de 10 O sea, 300 de 10 Y una cosa Es que lo estoy flipando Ah, bueno Y esto es Amargo Amor Que ya la he escuchado Vale, esta es la última Amargo Amor ya la había escuchado Me parece un poquito lenta Pero me encanta Entonces es que ya estoy acostumbrada A ponérmela en YouTube Y a ponérmela a velocidad 0,25 creo O velocidad 1 Vaya, que la suba un poquito de velocidad No, 1,25 creo que era Bueno, da igual La subo un poco Y ya Es que me flipa O sea, no sé Sinceramente No sé cuál es mi favorita La bomba Me ha flipado Quizás en las que Baladón y Otra Noche Bueno, es que Baladón también es Quizás la Otra Noche Es la que menos me gusta Dentro de que me encantan todas Es decir Dentro de Un 10 que tienen todas Pues quizás Otra Noche Tiene un 9 Para mí Pero el resto O sea, es que no puedo Decantarme por ninguna En concreto Es que Me explicas Lo que ha hecho esta mujer O sea, bueno Lo que ha hecho esta mujer Y sus productores Que son Bueno, no sé si vendrán Vienen aquí virando Pero no sé si serán De todas las canciones Los mismos productores Le han ayudado a componer las letras Eso sí En plan La han compuesto varios Mira, por ejemplo La de Ni tu cara Mercabae Daniela Nanís Y Jaime Navarro Galligo A ver De De castigo Producida por Mercabae También De Otra Noche Producida por Astro Boy Daniela Nanís También Y Jaime Navarro Galligo Chulo Está producida por Daniela Nanís Y Otra vez Jaime Navarro Galligo Baladón Producida por Daniela Nanís Mercabae Y Jaime Navarro Galligo Vamos que son O sea Los mismos productores Casi en todas Esta también La bomba También producida Por estos tres Y Amargo Amor Está producida por Por Mercabae O sea La mayoría Están producidas Por estos tres Productores Y la producción De cada canción Me parece tan única Pero dentro de un estilo Que es urbano Pero característico De María Y Que O sea Que da tan bien Y Y Y Reconocible también No sé Me encanta la voz que tiene Me encantan las letras Me encanta El ritmo Me encantan los cambios De ritmo El beat de fondo Buah Es que estoy flipando No sé Me encantan todas las canciones No sé De cantarme por ninguna En concreto Sé que este verano No hay discotecas De momento abiertas Pero si las hubiera Sonarían en todas No hay discotecas Como digo Pero en los pubs Van a sonar seguro En mis cascos Ya te digo yo Que van a sonar Porque me lo voy a poner El disco en bucle Estoy flipando muchísimo Se ha sacado un discazo Esta mujer Y yo tenía muchas expectativas Pero realmente Me las ha superado Todas Y con creces Quiero decir Me explota la cabeza De lo que De lo que me flipa Este disco No sé Me flipa Me flipa Es que no puedo decir nada más Soy muy fan Muy 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 fan Y estoy deseando Que haya conciertos en vivo Para poder ir a verla Es que no puedo decir Drogose Que tenga Gira Y que se pasa por el sur Se me ha apagado la cámara Por que se me ha calentado Porque como hace Mucho fresquito aquí en Sevilla Pues Eso Nada Que en resumen Que lo estoy flipando Que estoy deseando Ir a un concierto en vivo De esta mujer Me la voy a poner en bucle Y no sé Que estoy flipando Me ha sorprendido Y me ha superado Mis expectativas 100% O 200% Y no sé Me encanta Comenta aquí abajo Si te ha gustado Cuál es tu canción favorita Si es que has podido elegir Entre semejantes obras de arte Y también puedes darle like Si te ha gustado mi reacción Puedes suscribirte Que tardas dos segundos Es gratis Y a mí me hace Muchísima 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 Ilusión Y además Me ayudas a crecer Y puedes compartir el vídeo Con todas las personas Que quieras Puedas O que creas Que le puede gustar Pues este tipo de contenido Así que Bueno Pues ya estaría Y nada Adiós Me lo voy a poner en bucle